El gaucho se despierta a la mañana Y mira el horizonte otra vez Lleva sin dormir una semana Perdió una china de rojo libanés ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Mientras hace trampas en el mus Qué verde que amanece con María Qué fácil que parece el porvenir Cuando el gaucho saluda al nuevo día ¡Qué bien! Hoy va a comer Pobrecitos animales de la granja Les falta el alimento principal A la vaca que da chocolate Le queda chocolate comercial ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Mientras hace trampas en el mus Que verde era mi valle cuando había Una china siempre en mi habitación Eso sí, la cama nunca está vacía Pero no es igual Pero no es igual Nunca es igual Mientras hace trampas en el mus ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Y le hace trampas en el mus ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Parece que no hay mal que resista Mucho sueño y ayuno Nos dicen que hagamos otras cosas Y especialmente Que nos miremos ciertos líquidos Periódicamente Asiduamente Pero yo no conozco mal Que resista A veinte horas de sueño Y un prudente ayuno Ayuno quiero decir Por ejemplo Tomar gazpacho y ajo blanco Y en invierno Misos con abundante tofino Y pan Y pan Y darse cuenta de que no siempre Que uno piensa que se va a morir Y el que está hecho polvo Se muere Se muere Se muere Y entonces si tenemos miedo No evitamos el dolor Pero encima Lo anticipamos Quiero decir Para seguir viviendo A veces Con tal de estar sanos Vamos a hacernos chequeos Nos preocupamos Porque nos ha salido una mancha O un dolor Nuestra meta es vivir Largo tiempo Y claro En el fondo No pretendemos vivir Largo tiempo Pretendemos vivir a secas Pretendemos vivir Si uno intenta vivir largo tiempo El día a día Se puede Envenenar bastante Pero si uno no intenta Si uno no intenta cuidarse Tampoco es buen plan Uno Confunde la valentía Con la temeridad Se granjea Grandes cantidades de dolor De modo que Es muy delicado Cuentan de Alejandro Que una vez se metió En un río tumultuoso De la India Tomó un parro Persiguiendo al ejército Que peleaba con él Y que cuando iba en mitad Los caballos perdieron pie Aquellas aguas estaban heladas Y se volvió a sus compañeros Y les dijo Me cago en la leche Os dais cuenta De las cosas Que tengo que hacer Para que me tengáis respeto Eso pasa poco ahora Eso pasa poco ahora Respeto 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 Respeto